hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver la contraseña de instagram si ya has iniciado sesión en tu cuenta bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestro correo electrónico el cual tenemos siempre asociado en nuestra computadora o el que tenemos asociado en nuestro teléfono celular verdad porque allí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle acá al logo de perfil yo entré en este caso a la aplicación de gmail luego le vamos a dar dice administrar tu cuenta de goble dentro de esta opción nos van a aparecer página principal información personal y le vamos a dar donde dice seguridad luego vamos a ir hasta abajo vamos a buscar una opción que se llama administrador de contraseñas entonces no van a aparecer estas opciones y vamos a buscar por letra y donde diga instagram recuerden que esto se encuentra ordenado alfabéticamente en mi caso yo tengo dos cuentas de instagram guardadas con este navegador con este correo de gmail y le voy a dar allí dice instagram entonces acá nos va a pedir la contraseña le damos el siguiente y como estamos observando acá nos aparece el usuario o el correo dependiendo de cómo lo hayamos guardado y acá si quieren ver la contraseña le damos al símbolo donde nos aparece el ojo y como hemos observado se ha habilitado o se ha visto de una manera fácil y sencilla la contraseña de instagram